Eso para mí es muy impresionante esto. Si decimos ok, tenemos una persona y esta persona tiene 20 años. Este es un discípulo y ahora este discípulo pide ¿Cuál es la mejor forma que puedo gastar mi vida? ¿Cuál es la mejor forma que puedo gastar mi vida? ¿Cómo puedes invertir tu vida? Y la persona decide Yo hago cuatro discípulos en los próximos tres años. Esa es la única meta. Cuatro discípulos en cuatro años. Y en tres años. Y después de tres años, tienes cinco discípulos. Ahora somos cinco. Tú y los cuatro que entrenaste. Pero ellos están entrenados ahora. Eso significa que ellos saben que también van a hacer lo mismo. Y luego, los próximos tres años, y luego ya van a ser 25. Y luego puedes ver. Y tú puedes ver el progreso con los años. Después de que llegues a los 42 años, ya tienes más de un billón. Y después de 45 años, tienes 36 billones. Pero el problema era que no hay 36 billones de personas en la tierra. Entonces, cuando me salvé, me salvé, me salvé fuera de toda estructura. Pero cuando me di cuenta que estoy seguro, me sentí inmediatamente pensé, ¿Cómo podemos alcanzar los demás? ¿Cómo podemos alcanzar los demás? Ok, we go there. We share the gospel. They go there. But then they came to the point. And then, finally, we reach the end of the world. And what is then? And then we have to go to the other planets. That was clear for me. But then the problem was, how can we get to the other planets? So that was my main problem as a new convert. How can we transport from this to the other planets for reaching the guys there? So that was automatically in my heart. But this practical problem, I couldn't find a solution. How can we fly there? So I think then God has like Philip, you know, Philip Airlines. And I found myself on the planet Pluto. And then we ran there. Pluto and then out. But of course, then the question came to myself. Is there an end? Is the cosmos, is there an end? How many planets are, you know? So I was really thinking to the other. So that is incredible. A 20 years old person who decide to make disciples. And it's really focused. It's really focused. Not after three weeks. Not after three weeks. Go and say, no, maybe I go now for a worship school or a prophetic training. It's really focused. It's really focused. Four disciples. All the three years. Cada tres años. You will reach the God. By your own life. You buy your own life. One single life. Una sola vida. It's enough to reach the world. That is incredible. All has the same chance. Every believer has the same chance. Cada creyente tiene el mismo potencial. You can reach the world. So that's it. That's one. I like it. I like it. I like it. I like it. If you make five. You know, if you make five. If you make five disciples then you see you will even reach earlier. Maybe you are already more than twenty years old. Doesn't matter. Add one disciple. Don't make four disciples. Make five. And then you will reach. And then you are sixty-five. And then you are retired. Yeah, you can be happy. You did your job. The world is full of disciples. And all they also like disciples. So they are thinking now to put a lot in the same way. So that is still new work. Todavía hay trabajo nuevo. Because that is a new generation growing. Una nueva generación que viene. So your disciples, they can win the next generation. I think that was the plan of the Lord. That was his idea. That was his idea. But instead of it, we said no. Better build a building. Have a good pastor. Have a good pastor. Have a good church. Have some films there. That's the result. That's the result. It would be easier. Much simpler. That is incredible. Esto es llamado un crecimiento exponencial. El crecimiento exponencial significa el otro es crecimiento lineal. Estos son discípulos. Haces algunos discípulos. Más otros discípulos. Más discípulos. Tienes que siete veces multiplicar. Y luego tienes una explosión. Aquí son crecimientos pequeños. Si hacemos así. Los primeros pasos. Las primeras multiplicaciones. Son más lentas. Que el crecimiento lineal. Solo por fe. Solo tú sabes. Al final. Y tú trabajas fielmente. Y entre la sexta y la séptima multiplicación. Ahí hay una explosión. Y luego vamos a empezar a ver esto. Y el problema hoy es. No es que no podemos encontrar una persona así. El problema es que nadie es suficientemente fuerte para enfocarse para enfocarse para seis multiplicaciones. Para seis multiplicaciones. Y tú fielmente trabajas. Step by step. Paso a paso. Todos nosotros are distracted by some problems some relational problems some family problems some spiritual problems some problems some spiritual problems So nobody can really stay six after this it would explode. It would be unstoppable. So that is what God is waiting now for two thousand years that somebody said and said I will focus on you. I will not be distracted I will faithfully stay for six multiplicaciones and I need to that is incredible fruitful. So often we think why this guy has such good gifts why he is such a famous prophet why he is such a famous evangelist why is such a successful pastor you know that all is nothing against a faithful disciple in front of a disciple one faithful simple disciple with small evangelistic giftings with small prophetic giftings with small pastoral giftings but he is faithful and make what the Lord told him and it will explode. There will be no ministry in the whole church history but it's more fruitful than this secret. It's not a secret it's a secret the secret is why nobody is doing it that is a real secret nobody really knows that is only spiritually understanding that the enemy is blinding us we need deliverance we are demonized we cannot see it and that is not normal that is super normal supernatural supernatural normal that is only to explain that the enemy will blind us in this area so really we need deliverance and see what the plan of God is what the best God is and then go and do it nobody no demons can stop us the gates of hell will not stop us what can they do if such an explosion we had this incredible experience in India I think I told you there was a Hindu guy when he saw what happened he was so nervous because he started to realize the Christians will now multiply and fill the continent so then he decided to write it down and he was doing research and finding all the money was flowing and at the end he published 28 or something pages in the new book where he described the strategy of the Christians who did this DMM and then he ended he was totally frustrated and he said but what can we do that whole thing is unstoppable if we crash some of these groups then others come out and if we crash like crazy it's exploding like crazy we are lost that was the statement we are lost we can do nothing they found the secret they are a movement and they will fill the continent goodbye Hinduism that was the final statement that was incredible he was an enemy he is today he is absolutely against it but he said there is no practice against it but there is nothing in this book what you can stop these people only they can stop themselves we can stop ourselves but that is unstoppable I think it's exciting you know the coming of the kingdom is exciting yeah I think you to have this growth big, big, big hobby that is yeah that is the famous example of the yeah the elephant and the rabbit it is somehow nice to explain how multiplication works you know elephants four times a year they are fruitful when they have a baby they have only one baby the pregnancy is 22 months only when they are 18 years old they have the age of having a baby so if you have two elephants and you put them in a shelter give them some food and then after three years they are coming out so two elephants became three elephants so that is the multiplication of an elephant and then you have the rabbits they are ready all the time every day can have a baby and then they have seven babies and after I think seven weeks one month after a month yeah it is pregnancy in four months they are ready to have babies so you put two rabbits in a shelter and give them food and open after the year and 476 million are coming up so so why are why are the rabbits more successful so give me three or four reasons why are the rabbits more successful because that is exactly the reason why is our movement more successful first yeah yeah that's the first one they start immediately not waiting ten years not going ten years to the church and then maybe you think maybe I can make a decision start earlier yeah all time ready all time ready yeah all time ready yeah that is good other principles yeah that is we say ready very early all time ready that is the time factor always ready but then another factor they start early they are all tired ready third yeah that is good but that is not the principle the principle is how yeah it's fast the circle is fast and then yes of course they have seven babies they are winning a group not one after one they just win a group so that are the the spiritual principles also we start immediately the disciple start to make disciples and we are always doing this that is our focus and we are doing with groups full groups not only with single people not only with single people not only with single people I like to No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 trabajan, compran casas y las destruyen y él y su equipo están renovando estas casas y vendrán la casa y compran otra casa y la vendrán Esa es la forma que el equipo tiene su dinero y luego tenemos este crecimiento de ellos él estudió desde el principio cuando se multiplicó cuántos grupos empezaron y empezó en un contexto urbano en Delhi porque esa es una de las primeras personas que trabajaron en Delhi en este EMM en una ciudad grande y luego creció fuera de Delhi porque algunos discípulos se mudaron a la siguiente pueblo y luego creó en otros grupos en otros grupos musulmanes y luego en Delhi también hay muchos grupos musulmanes finalmente finalmente él creó oh ¿dónde está esto? no, no no, no 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 No, 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 no. I like the final... That is, you know, when I made it, it's 2016. So they reached already to this place of around 46,000 house churches. Now they have reached to 65,000 house churches. Y el promedio son 10 personas, así que ahora son alrededor de 650.000 personas. Las personas bendecidas, discípulos en todos estos grupos. Y él está muy relajado. Este hombre trabaja, tiene familia y todo lo que está creciendo. No creen muy rápido. Hay alrededor de 50.000 o 60.000 personas por año. Es un crecimiento muy pequeño para un movimiento tan grande. Le dije a él, deberías tener un poco más rápido. No estás realmente comprometido a trabajar. Y él dijo, sí, lo sé. Estabamos ganando más personas. Pero la calidad del discipulado no era tan buena. Así que ellos encontraron su balance. Esa es su velocidad ahora. Esto va a continuar. Si el hombre es de 80 años, tal vez tendrá 2 millones de personas. O de 80 años, ya entendí. En 80 años tendrá millones de personas. Eso es normal. No es un movimiento extraordinario. Es normal. El crecimiento es normal. Tenemos esto. No me gusta. Estamos como algo. O nada. Sí. Sí Ok. Dice No se preocupa. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. desde chicos que empezó este movimiento aquí hay un mentor y el mentor es Victor su mentor es Victor Chudri Victor es como el padre de estos movimientos Victor es como el padre de estos movimientos allí él empezó con 60 años y hasta los 80 él inició 25 movimientos y él lo hace más como lo hacemos aquí tú entrenas a personas y tú empiezas con ellos y luego hacen el movimiento y tú vas a otro lugar y tú empiezas un movimiento allí y tú lo haces así que es la forma como él lo hizo él ayudó a Rodrik empezar un movimiento y él se fue a otro lugar y estos movimientos hoy en día tienen 5 millones de personas bautizadas y ahora está explotando ahora estos 25 movimientos se ponen ahora más rápidos y más rápidos entonces eso va a salir de aquí va a salir de 100 millones de personas bautizadas de 100 millones de personas bautizadas entonces está realmente en velocidad ahora pero realmente está en ritmo entre una velocidad ahora y él está ahora 83 y él está en 83 ahora y él está solo viendo y él está sabiendo cómo funciona y él dice ahora quiero empezar movimientos en lugares muy difíciles y él dice ahora quiero empezar movimientos en lugares muy difíciles todos los musulmanes normales solo a los imams y el líder de la enseñanza de los musulmanes yo fui con él muchos años y empezó un movimiento entre los líderes los líderes de alto nivel de los musulmanes es increíble lo que es posible hacer con estos movimientos discipuladores puedes empezar en cada contexto y luego empieza a crecer y el movimiento empieza en una forma nueva y él es uno de los ejemplos grandes en todas las edades en todas las edades puedes ir a cualquier edad tú puedes ir a cualquier área nueva y también puedes ir a lugares fáciles pero los pobres siempre son los que están abiertos alrededor del mundo así que ahora él está exactamente y dice necesitamos movimientos en los contextos urbanos eso es el lugar estratégico es pedir hasta los lugares estratégicos que vamos a ir a las grandes ciudades y que tenemos movimientos de las ciudades que fluyan por todos todos los grupos subgrupos de las ciudades o empiezan en los subgrupos de las ciudades así que es muy inspirador pero ellos están en india ellos están en indonesia en indonesia en indonesia yo vi movimientos movimientos que eran diferentes estaban dentro del islam estuve con un chico que fue increíblemente exitoso en esto y ellos fueron al islam fueron a las casas y luego oraron con la gente y luego les enseñan acerca del islam eso es de sura 3 y ahí habla de islam en el corán y ahí dice que islam puede sanar islam puede resucitar islam está con Dios islam muestra el camino a Dios hay unas expresiones muy increíbles en el corán y ellos lo guían entonces a islam y luego se los bautizan entonces lo bautizan dice lo que sucede dentro que islam te va a limpiar que tuya vida va a caer que vamos a expresar en bautismo pero la gente alrededor los musulmanes no se dan cuenta que esto es un bautismo creen que esto es un lavamiento creen que esto es un lavamiento creen que esto es un lavamiento normal pero que tienen los musulmanes un lavamiento normal pero se lo bautizan públicamente no lo esconden y dicen somos un grupo que sigue a islam y dicen en arabic islam al masí y si les pregunto quiénes son ustedes entonces dicen somos nacidos de nuevo musulmanes nacidos de nuevo que seguimos islam al masí el salvador y el señor de nuestra vida eso es su entendimiento y está dentro del islam y eso es un movimiento como interior está corriendo dentro del islam nunca escucharon la palabra cristiano soy un cristiano saben sobre isa al masí ellos saben que es el hijo de dios que es el salvador pero nunca dicen son cristianos y nunca saben la palabra iglesia la palabra iglesia no es una palabra biblica que viene de la background scottisca aquí aquí entonces yo dije ¿cuál es tu desafío? ¿cuál es tu preocupación? 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 y ellos dijeron nuestro preocupación es que nuestros discípulos uno día cuando van a comer en Chacarta y luego vean un edificio y hay un ruido y no se creen y eso es la iglesia y luego van a entrar y luego ven a los cristianos y luego ven a los cristianos y luego están asombrados y luego piensan ¿qué están haciendo aquí? ¿por qué tienen estos edificios? ¿por qué están sentados aquí? ¿por qué se sientan aquí? y luego se convierten como ellos eso es nuestro mayor miedo así que oramos a Dios que nunca encontrarán una iglesia de dentro porque entonces se van a perder pero si están aquí eso es su estilo de vida normal se oran como una locura se hacen discípulos